Yo soy Laura Faust Para poder deleitarles conmigo Que es Volveré junto a ti Que es Volveré junto a ti Apesar de no mundo Que es Volveré junto a ti 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 Si aún eres tú Si ahora soy yo Como una canción Sincera y nueva Tú digas si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no Tú digas No, 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 no Volveré junto a ti Que es Volveré en tu mirar Que es Volveré entre ti Que es Volveré Sud Cuento a ti Que es Volveré Ah, no, no, no Oh no, 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 no Pares져 El aire y mi única vida Tengo una vez que vuelves Otra vez No sé si me entiendes Tranquilo, marché No, no, tú tienes solo piezas Dispuesta en el trato De nuevo conmigo Con algo carido Y desde que aún eres tú Y ahora soy yo Marquillas, canciones Muchas muestras Tu vida aquí estás Y puedo encontrar Nuestro pasado en tu vida Oh, oh, oh ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Oh, oh, oh Y ahora eres tú Una canción sincera y nueva Dime que estás, si vuelve a llorar Nuestro pasado en tu mirar Dime que estás, si vuelve a llorar Nuestro pasado en tu mirar